En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de las hojas de cálculo de Google. Las hojas de cálculo de Google forman parte de Google Drive, el cual es una de las aplicaciones de las cuentas institucionales de la universidad, de las cuentas ul.edu.es. Bien, para acceder entramos en nuestro correo institucional y en la parte superior derecha en el icono de los puntitos pulsamos en aplicaciones de Google y a continuación en Google Drive. Se nos va a abrir una nueva pestaña en nuestro navegador y nos vamos a encontrar con Google Drive. Es posible que si llevamos ya unas semanas trabajando con nuestras cuentas, pues ya tenemos aquí alguna serie de ficheros y documentos. En nuestro caso nos interesa ir a nuevo, que es el botón que tenemos en la parte superior izquierda y entre las distintas opciones de crear una nueva carpeta, subir carpeta, etc., pulsaríamos en hoja de cálculo de Google. De nuevo se nos va a abrir una nueva pestaña e inicialmente nos vamos a encontrar con una interfaz que nos va a recordar mucho a Excel. Es decir, tenemos toda la hoja de trabajo que está organizada por filas, las cuales están numeradas y por columnas las cuales tienen una serie de forma ordenada el abecedario para identificarlas. En la parte inferior tenemos las hojas, por efecto viene una. Podemos pulsar en este símbolo para crear las que necesitemos. Podemos eliminar una hoja, podemos duplicarla, podemos cambiarle el nombre. Y en cuanto a la parte superior del menú es la parte que un poco se diferencia más visualmente a nivel de interfaz con Excel, ya que los menús, en vez de aparecer aquí la cinta de opciones, los menús son desplegables. Y es en ese desplegable donde nos vamos a ir encontrando las opciones y su menú correspondiente. Bien, para trabajar un poquito lo que vamos a hacer es copiar los datos de la última hoja de cálculo con datos ejemplos que utilizamos en el curso. Y lo que hacemos es que de ese Excel directamente con control C copiamos y con control V nos vamos a colocar en esta celda y vamos a copiar los datos. De esta forma ya tendríamos datos para trabajar. Y lo que comentábamos, pues podemos aplicar estilos, podemos bloquear la primera fila para que se mantenga esa leyenda. Podemos aplicar un color de fondo. Podemos indicar que esta columna, el formato de estos datos corresponde a una moneda, en este caso el euro. Podemos también aplicar fórmulas de la misma forma. Accedemos a la celda, pulsamos el símbolo igual por el que tiene que comenzar. Escribimos la fórmula y aquí el sistema incluso nos hace una sugerencia de que posiblemente queramos aplicar la suma a este rango. Es decir, el sistema se da cuenta que estamos escribiendo en la última fila de esta columna y entiende que es probable que queramos esta operación. Vamos a aplicar de nuevo esta fórmula, solo que vamos a elegir nosotros el rango. No vamos a quedarnos con el que nos sugiere. Cerramos el paréntesis y lo mismo, una suma. Y aquí tenemos también la barrita de formas y funciones, al igual que de forma equivalente al Excel. Bien, vamos a, por ejemplo, insertar un gráfico que también va a ser muy similar. Vamos a coger esta columna y esta columna. Voy a coger adrede las columnas completas cuando lo lógico sería que cogiese este rango de aquí. Pero bueno, vamos a coger adrede las dos columnas para que coja también este valor. Y venimos a insertar, nos vamos a gráfico y aquí por defecto en la hoja de cálculo de Google nos va a insertar un gráfico de líneas. Aquí en el par derecho que aparece ya vamos a poder cambiar y decir, oye, quiero columnas, quiero las circulares, bueno, el que sea. Vamos a dejar el de líneas y vemos que aquí hay algún problema, ¿no? Y el problema aquí es que está cogiendo este valor de aquí, la suma, y está desvirtuando el gráfico. Vale, para corregirlo pulsamos los tres puntos, ahí da gráfico para que nos haga el panel. Y tenemos dos menús, configuración y personalizar. En configuración vamos a ajustar el intervalo de datos. Si vamos a tener algún error, se nos ha escapado algo, pues aquí efectivamente realmente queríamos hasta el B22. Lo corrijo y ya vemos que el gráfico se actualiza. Aquí tenemos a otras opciones, cambiar filas por columnas, cabezas, bueno. Cambiar aquí el tipo de gráfico, como hemos dicho. Y en personalizar vamos a encontrar más posibilidades para personalizar el estilo gráfico, los títulos, la serie. Por ejemplo, vamos aquí a cambiar el color, el grosor de la línea, leyenda. Bueno, y una cosa que vamos a corregir este gráfico es que si recordamos en el ejemplo con estos datos de Excel, esta línea, que era una cotización, se veía mucho más detallada. Aquí parece como más apretada, ¿no? Más contraída. Eso es debido a que en este caso se está tomando por defecto en el eje Y el rango de 0 a 200 euros. Cuando vemos que realmente esta cotización en este intervalo de un mes, pues se está moviendo entre 140 y 175 euros aproximadamente. Entonces nos vamos a ir a eje vertical y en el valor mínimo vamos a hacer aquí una corrección y decir que el eje empiece en el 120. Vemos que aquí que ya se ha aplicado y que el valor máximo, pues que sea por ejemplo 200. De esta forma, pues se ve mucho más detallado y mucho más, mucho mejor las fluctuaciones en este caso de la cotización. Vemos que al final es un gráfico muy similar al que hemos podido crear en Excel. Más cosas interesantes, en el caso de la hoja de cálculo de Google, es la opción que tenemos de compartir. Antes de pulsarla, vamos a ponerle un nombre, ya que por defecto el nombre de esta hoja va a ser hoja de cálculo sin título. Entonces vamos a pulsar y vamos a decir que se llama nombre hoja 1, por ejemplo. Y ahora sí me voy a ir a compartir. Nos aparece esta ventana y vamos a poder aquí especificar la cuenta de Google de una persona en concreto. Voy a poner esta dirección. Y puedo poner una o varias direcciones. Y en este caso, cambiada la interfaz, yo puedo decir que se notifique con un email a estas personas, voy a decir que sí, con un mensaje personalizado. Compañeros, les adjunto a continuación el acceso para que puedan revisar el documento. A estas personas, en este caso una sola, le puedo dar un acceso a editor, de comentador o de lector. Lector significa que simplemente va a poder visualizar este documento. Comentador significa que va a poder visualizarlo y hacer comentario. Y editor significa que va a poder visualizarlo, poner comentario si lo desea, y va a poder editar el fichero, editar el documento. Puede borrar datos, modificarlos, añadir datos, etcétera. Iríamos de más restringido a menos restringido. Vamos a decir que le voy a dar acceso como lector y que no lo notifiquemos. No quiero que le mandemos un email con el enlace. ¿Qué haríamos? Pues pulsar copiar el enlace y pues a esta persona, pues por mensajería o a través del campo virtual, a través de un email, le facilito el enlace para que acceda a este documento. Bien, le doy aquí a compartir y ya esto estaría listo. Aquí en compartir voy a volver porque hay también otra opción interesante y es que en vez de ir uno a uno, vamos a decir que quiero, en este caso quería compartirlo con una persona, pero en acceso general podemos tener compartido este documento de una forma mucho más amplia. Restringido sería, pues solo los usuarios con acceso pueden abrir el enlace, en este caso estos dos, pero tenemos también Universidad de la Laguna, lo cual aplica a toda la comunidad universitaria que tenga un correo institucional 1.2.2, que es prácticamente la totalidad. De esta forma, si copiamos el enlace y lo compartimos con cualquier persona que tenga google.edu.es, cualquier persona, estamos hablando de miles y miles de personas que forman la comunidad universitaria, de esta forma podrían visualizarlo, de esta forma podrían visualizarlo y comentarlo y de esta forma podrían también visualizarlo, comentarlo y editar, simplemente con tener una cuenta institucional. Y tenemos esta tercera opción, que es la más abierta de todas, que significa que cualquier persona de internet a quien le facilitemos el enlace que copiamos aquí, es decir, el enlace de esta hoja de cálculo, va a poder visualizarlo, va a poder comentar y visualizar o va a poder visualizarlo, comentar y editarlo. Por ejemplo, con esta configuración, lector y cualquier persona con el enlace, yo copio aquí el enlace, me voy a una página web que tengo yo y pongo ese enlace, pues cualquier persona que haya esa página web y pinche va a poder visualizar este documento que tenemos aquí. Con lo cual la opción esta de compartir es muy potente de cara también al trabajo colaborativo, trabajos en grupo que tengamos que hacer para clase y demás. Incluso para compartir un documento con un profesor de cara a una tutoría, de cara a un entregable, de cara a una revisión. Otra opción también interesante es la de descargar este documento. Ahora mismo este fichero está en formato de Google Drive, pero en cualquier momento lo puedes cargar en formato Excel, XLSX, formato Open Document, que es un formato libre, PDF, página web, CCV y TCV, que son unos formatos para compartir datos. Bien, vamos a hacer el ejemplo con Excel, que va a ser el más habitual y ya lo tenemos descargado en nuestro equipo. Voy a abrirlo, lo abro con mi Excel, de este ordenador desde el que estoy trabajando y lo voy a compartir un momento para que vean que lo reconoce perfectamente. La gráfica, aquí el color naranja y demás. Lo voy a cerrar, ¿vale? Y ahora voy a hacer el proceso inverso. Esta hoja de cálculo la creé desde cero, pues ahora voy a volver aquí a mi Google Drive y lo que voy a hacer es subir directamente un fichero de Excel. De hecho voy a subir el mismo que he descargado, ¿vale? Entonces para hacerlo simplemente lo arrastro desde mi carpeta del ordenador sobre Google Drive. Lo ideal sería tener esto organizado por carpetas y bueno, colocarlo en su sitio. Aquí a la derecha me sale la información, ya está subido puesto que es un ficherito muy pequeño y efectivamente lo tenemos aquí. Es importante que nos fijemos y que sepamos diferenciar entre un fichero de hoja de cálculo, en este caso de Google Drive y un fichero nativo de Microsoft Excel. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos dos pistas. Por una parte la extensión, en este caso Excel es .xls o .xlsx, mientras que la hoja de cálculo de Google no tiene extensión. Y por otra parte también a través del icono que lo identifica. Este icono es el de Excel y este icono es el nativo de una hoja de cálculo de Google. Por último, vamos a ver que el sistema es capaz de abrir, visualizar y editar un fichero de Excel que tengamos en Google Drive. Vamos a hacer la prueba. Lo que voy a hacer es doble clic sobre este fichero y se me está abriendo una nueva pestaña que está convirtiendo este formato para que sea legible. ¿Vale? Este fichero. Vemos aquí que sale destacado que, ojo, esto es un fichero de Excel, formato de Microsoft Excel. Y pues aquí tenemos el fichero. Este fichero podemos trabajar con él, vemos que nos reconoce las fórmulas, el gráfico podemos editarlo, cambiar los colores, lo que fuese. Y vamos a hacer ahora el ejemplo inverso. Esto es un fichero de Excel editado desde Google Drive. Lo que voy a hacer es, voy a borrar esta fórmula y voy aquí a aplicarle algún formato. Y voy a hacer el cierre del círculo, por así decirlo, que sería descargarme este fichero de Excel desde Google Drive a mi equipo. Aquí lo tengo. Y lo voy a abrir de nuevo con el programa Microsoft Excel. Aquí lo tengo ya. Lo voy a compartir un segundo. Y vemos que efectivamente me ha eliminado la fórmula, me ha respetado las negritas y bueno, tengo el resto de datos. Así que, resumiendo, pues, las hojas de cálculo de Google Drive son una alternativa a Excel muy potente. Vamos a hacer prácticamente la mayoría de cosas que podamos necesitar para nuestros estudios. Vemos que también es muy versátil, no necesitamos instalar nada. Tiene la potencialidad de compartir. Esto es muy interesante, la opción de compartir. Y por último, tenemos la tranquilidad de la compatibilidad tanto en cuanto a descargar en un momento dado cualquier trabajo que hayamos realizado en formato de Excel o a la inversa. En un momento dado, subir un formato de Excel a Google Drive y trabajarlo directamente a través de estas hojas de cálculo.